Tomate, compilés, ya que lo único que nos unía está muerto, que era el divorcio. ¿Me escuchaste? Mañana a mí empiezan los trámites. Te voy a hundir. Te voy a dejar sin un solo sentado. Vas a regresar al antro de mala muerte de un de jamás. Jamás te viste a ver salir. Y de una vez te lo advierto, no vas a conseguir nada de mi familia. No eres candidata a absolutamente nada de la herencia de mi abuelo. ¿Por qué? ¡De algo! No te quedes sentadota como la vaca de tu madre. ¿De verdad piensas que me vas a dejar fuera del familiar? Ya estás fuera de nuestras vidas. Solamente hace falta que te larguen, porque de aquí no te vas a llevar nada más que lo que traes puesto. ¿No te das cuenta de que eso es imposible? ¿Sí? ¿Qué? Parece que se la están pasando muy bien. ¿No quieres un recuerdo de tus coches? ¿No? Ya respaldé esas fotos al momento de tomarlas, porque las tomé yo. Quiero que lo hagas, papá. ¿Por qué crees que me no vas a hacer eso? Ella tiene una copia en tu espalda. Y hay copia de esas fotos en la nube. Ella trabaja de compartirla. Incluso podría ser un recuerdo. Es una desgracia. Cuidado. 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 Tú no me puedes tocar. En todo caso, la que te contigo puede ser yo. ...y todas las mujeres. Sí, gracias, señor. Quiero que me compres el que acaba de salir.